Escuchen todos, todos los presentes, y no se rían de mi, porque voy a expresar mis sentimientos. Ella es el amor de mi vida, y no existe otra mujer más hermosa en todo el mundo, que no sea ella, escucha. Chicos de Cacete. Chicos de Cacete. Chicos de Cacete. Quiero que hablemos tú y yo, quiero decirte que te amo, y que nunca sería capaz, de serte fiel y lo impurado. Chicos de Cacete. 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 Que todo el mundo se vaya Que yo estoy enamorado Si, como tus ojos no hay más Como tus labios no he encontrado Te juro no te fallaré mi amor Te juro que si tu no estas me muero Yo camino siempre pensando en ti Y tu eres mi alma seguro hoy, al fin Te juro no te fallaré mi amor Te juro que si tu no estas me muero Yo camino siempre pensando en ti Y tu eres mi alma seguro hoy, al fin Hoy al fin, mi amor Tú y yo, hasta el fin Tú y yo, hasta el fin Te juro que si tu no estas me muero Te juro que si tu no estas me muero Te juro que si tu no estas me muero Te juro que si tu no estás me muero